El tiempo de la zafra inició. Es por ello que las autoridades del Vice Ministerio de Transporte y los miembros de la Asociación Cafetalera de El Salvador presentaron el plan de transporte que implementarán a partir de este mes hasta abril de 2020. Es por primera vez que la industria va a acceder a permitirnos a nosotros monitorear mediante GPS la operación de esas 1.200 unidades que van a estar en operación transportando caña a través de todo el país. Nuestro interés principal es apoyar el desarrollo de todas las actividades importantes para el crecimiento de nuestra economía. Con el plan se disponen dos horarios de circulación para las 2.000 rastras cañeras que trasladan el producto en todo el territorio salvadoreño de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de 12 de la medianoche a 4 de la madrugada. Estos horarios se aplicarán para la ruta de la zona costera que complete el puerto de la Libertad Carretera, el litoral, Cangrejera, San Luis Talpa, zona de Comalapa, Costa del Sol, San Luis Herradura, hasta Zacatecoluca y que tiene como único destino los ingenios El Ángel y La Cabaña así como también la ruta oficial. Las autoridades del BMT aseguraron que del 100% del parque vehicular a nivel nacional el transporte usado para llevar caña representa el 0.11% por lo que realizan diferentes acciones en conjunto con la asociación. Al inicio de la Zafra el 100% de los vehículos han sido revisados con la prueba de emisión de gases. Hemos puesto a disposición del BMT la base de datos de los motoristas y unidades de transporte que participan en la Zafra. En conjunto con el BMT y FOBIAL hemos realizado reparaciones y mantenimiento de calles de la ruta cañera. Para este año se espera un total de 800.000 toneladas en producción de caña y que éstas se conviertan en 17.000 toneladas de azúcar para posteriormente exportarlas en al menos 40 países del mundo.